Muy bien, en este día estuvimos acá reunidos en el Estadio Municipal de los Girazoles. Hicimos un recorrido con la juventud desde el Arco Colonial, recorriendo todas las principales calles de Patsum y llegando hasta acá. Se hizo un evento especial conmemorando el Día Internacional de la Juventud. Estuvieron bastantes grupos organizados y principalmente también estuvo el representante de la juventud que es Germantum, que compone parte del Comú de Patsum, que representa legalmente a la juventud de Patsum. Esperamos entonces que este día la juventud haya gozado de una manera ejemplar, una manera que ellos hicieron sus actividades promoviendo a la juventud, no a la drogadicción, no a otros vicios, sino que juntamente programaremos actividades ya más adelante. Es la primera actividad que se ha hecho en la Administración 2014, 2012, 2016, donde la juventud daremos mayor énfasis hacia ellos. Muchas gracias en esta preciosa tarde ya. Un saludo para la juventud, un vilaje. Muchas gracias y un saludo a todos los jóvenes de acá de Patsum. Gracias.